Tema 102 Lázaro enferma y muere Había un enfermo, Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Era María la que me ungió con su perfume y enjugado los pies con sus propios cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Me enviaron pues las hermanas de Lázaro un recado diciendo, Señor, el que amas está enfermo. Oído esto, dije, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, a fin de que por ella sea glorificado el Hijo de Dios. Yo estimaba a Marta, a María y a su hermano Lázaro, y oído este recado, quedé aún dos días en el lugar donde estábamos. Luego, tras eso, dije a mis discípulos. Vamos a la Judea otra vez. Dícenme mis discípulos, Maestro, ahora trataban de apedrearte los judíos, ¿y otra vez vas allá? Les respondí, no son doce las horas del día. Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Tras esto, les dije, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero voy a despertarle. Dijeronme pues mis discípulos, Señor, si duerme, sanará. Ah, yo les había hablado de su muerte, mas ellos pensaron que hablaba del sueño natural. Entonces les dije abiertamente. Lázaro murió, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a él. Dijo pues Tomás, el llamado dírimo, a los discípulos. Vamos también nosotros para morir con él. Llegado pues, le hallé que llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Estaba Betania cerca de Jerusalén, como a unos quince estadios. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, para darles el pésame de su hermano. Marta pues, así como oyera que yo llegaba, me fue a encontrar. María en tanto, quedaba en casa. Dijome pues, Marta. Señor, si estuvieras aquí, no hubiera muerto mi hermano. No obstante, ahora sé que cuanto pidieres a Dios, Dios te lo otorgará. Le dije, resucitará tu hermano. Me contestó ella, sé que resucitará cuando la resurrección universal del último día. Le respondí, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aun cuando muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que viene al mundo. Habiendo dicho esto, se fue y llamó secretamente a María, su hermana, diciendo El Maestro está aquí y te llama. Ella, como lo oyó, se levantó al instante y vino hacia mí. Todavía no había yo llegado a la aldea, sino que estaba aún en el sitio donde Marta me había encontrado. Los judíos, pues, que se hallaban con ella en la casa y la consolaban, viendo que María se levantó depresto y salió, siguieron tras ella, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María, pues, como vino a donde yo estaba, enviéndome, se me echó a los pies, diciéndome Señor, si estuvieras aquí, no se hubiera muerto el hermano. Así que la vi llorar, como también lloraban los judíos que con ella habían venido, me estremecí en mi espíritu, y conturbado dije ¿Dónde le habéis puesto? Me dijeron Señor, ven y lo verás. Lloré Y decían los judíos Mira como le quería ¿No podía éste, que abrió los ojos del ciego, hacer que también éste no muriese? Me estremecí otra vez en mi interior y me dirigí al sepulcro Era éste una cueva sobre la cual había una losa puesta Dije ¡Quitad la piedra! Díjome Marta Señor Ya huele mal Que es muerto de cuatro días La miré, diciéndole ¿No te dije que, si creyeres, verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra Alcé los ojos al cielo, diciendo Padre Gracias Te doy porque me oíste Yo ya sabía que siempre me oyes Mas lo dije por la muchedumbre que me rodea A fin De que crean Que tú me enviaste Y dicho esto Con voz poderosa aclamé ¡Lázaro! Ven afuera Y salió el difunto Atado de pies y manos Con vendas Y su rostro estaba envuelto En un sudario Les dije Desatadle Y dejadle andar Muchos pues De los judíos Que habían venido A casa de María Viendo lo que hice Creyeron en mí Mas algunos de entre ellos Se fueron a los fariseos Y les contaron Lo que yo había hecho Convocaron pues Los sumos sacerdotes y los fariseos El Sanedrín Y decían ¿Qué haremos? Pues ese hombre Obra muchas maravillas Si lo dejamos así Todos creerán en él Y vendrán los romanos Y arruinarán nuestro templo Y nuestra nación Uno de ellos Caifás Que era aquel año Sumo sacerdote Les dijo Vosotros no sabéis nada Ni reflexionáis Que nos interesa Que muera un solo hombre Por el pueblo Y que no perezca Toda la nación Esto Dijo No por su propio impulso Sino que Como era sumo sacerdote Aquel año Profetizó Que yo había de morir Por la nación Y no por la nación solamente Sino Para que los hijos de Dios Que estaban dispersos Los juntase En uno A partir pues De aquel día Resolvieron hacerme morir Así pues Ya no me presentaba en público Entre los judíos Sino que me retiré de allí A la región vecina Al desierto A la ciudad Llamada Efren Y allí moraba Con mis discípulos Se aproximaba ya La pascua De los judíos Y subieron muchos Del país A Jerusalén Antes de la pascua Con el fin De apoderarse De apoderarse de mí Comentario Del ingeniero La concordancia evangélica Toma ahora A San Juan Como hilo conductor Que sitúa Este portentoso milagro De Jesús En el orden Cronológico Que se está llevando Considerando Considerando Que lo que acabamos De leer Es fundamental Para nuestra fe Creo conveniente Poner A la consideración De quien está leyendo La siguiente reflexión Que titulo Morir Y resucitar Dos veces Amiga lectora Amigo lector Si se reconoce Creyente Pero a su vez No practica Su fe No es consecuente Con lo que cree No siga leyendo Porque Conocer Lo que ahora Relato Va a comprometer Su alma Para siempre Decir que se ama Y no practicar El amor Es una mentira O por lo menos Una actitud tibia Por la cual Uno puede ser Vomitado De la boca De Dios Caminamos Hacia el final Del año tercero Y San Juan Nos mete de lleno En un drama Al que asistimos Con toda la atención Del que ya conoce A los personajes Y por los cuales Siente un particular Afecto En la casa De Marta De María Y de Lázaro Amigos Íntimos De Jesús Se vive Con inmensa Preocupación La grave Enfermedad De Lázaro Dos grandes Mujeres De carácter De carácter Diferente Tienen Sin embargo Un sentimiento Común Un hondo amor A un entrañable Hermano Que les tenía Ganado el corazón Lázaro Lázaro Se está muriendo El facultativo Emite el diagnóstico Más preocupante Y la evidencia De esta penosa Enfermedad Hacen que las hermanas Se decidan A poner en conocimiento Del amigo La angustia De esta familia Lo hacen Con un discreto Recado Con un respeto Inmenso A la persona De Jesucristo Señor Mira El que amas Está enfermo Los hechos Tal Y como Los describe San Juan Son Rotundamente Históricos Es decir Si pudiera Retrasar El tiempo Si me llego Al sitio Donde se consumaron Los tendré A la vista Tal Y como Podría Percibir Cualquier Otro Acontecimiento En mi presente No estamos Ante Un relato Parabólico Una leyenda Un cuento Etcétera Estamos Ante Una realidad Consumada Y contemplada Por muchas Personas Que pudieron Testificar Lo que vieron Sus ojos Y oyeron Sus oídos Un hecho Comprobado Cierto Que ha sucedido Realmente Jesús Jesús Se da Por enterado Recibe El mensaje Captando La inmensa Angustia De sus Amigas Contesta Al mensajero Con unas Palabras Que ni Comprenderá El enviado Ni las Hermanas Ni los Discipulos Que le estaban Oyendo A dos Milenios Pasados Los que Ahora leemos Este pasaje Del evangelio Si lo Entendemos Y en Consecuencia Asumimos Que el Hombre Que las Ha pronunciado Es El hijo De Dios Jesús Conoce Perfectamente Que de aquí A dos Días Su amigo Morirá Y sin embargo No manifiesta Prisa Por ayudar A esta Familia Conoce Con anticipación De que los Trágicos Hechos Se consumen El resultado Final De este Drama Esta Enfermedad No es Para muerte Sino Para gloria De Dios A fin De que Por ella Sea Glorificado El hijo De Dios Es decir La razón Determinante Por la que Lázaro Muere No es la Consecuencia De una Penosa Enfermedad Sino que Será El medio Providencial Con el cual Dios Se valdrá Para glorificar A su hijo A los ojos Del mundo Y ¿Quién es Este hijo De Dios Por cuya Glorificación Un hombre Enferma Y muere? Pues Es este Mismo Hombre Que hace Semejante Afirmación Es el Destinatario Del recado Enviado Por las Hermanas De Lázaro Es Este Jesús Que permanece Dos días Más En el lugar Donde estaba Hasta que Su amigo Fallece Y de lo Tiene Conocimiento Sin que Nadie Le informe Lázaro Nuestro amigo Se ha Dormido Pero voy A despertarlo Para Jesucristo Lázaro Se ha Dormido Para Nosotros Que hemos Vuelto A Betania Lo que Apreciamos Es un Cadáver Que quizás En función De la grave Patología Que se Deja Entrever Cáncer En breve Comenzó A corromperse Y manifiestamente Se dejaba sentir Con un Edor Insoportable Lázaro Ha muerto Y su muerte Se certifica Porque Cesó La función Respiratoria Cesó La función Circulatoria Se produjo Un Enfriamiento Canavérico Se produjo Una Libidez Cadavérica Se produjo Una Rigidez Cadavérica Se produjo Pérdida De Contractilidad Muscular Cesó Irreversiblemente La función Encefálica Por último Como Signo Inequívoco Comenzó La Pultrefacción Cadavérica Esto es Morir Y en tal Estado Nuestro amigo Lázaro Es Amortajado Y sepultado En el Sepulcro Familiar Afueras De Betania Sus Hermanas Marta Y María Le lloran Desconsoladamente Porque Bien Saben Ellas Que el Que se Muere El Que se Va Ya no Vuelve Jamás No Oirán Su Voz No Verán Su Figura Su Sonrisa No No Sentirán Las Caricias Y Los Besos De Su Querido Lázaro El Hermano Se Ha Y Ha Y Ahora Nos Volvemos Al Lugar Donde Está Cristo Que Determina Volver A La Judea A Pesar De Estar Amenazado De Muerte Y Ante Las Objeciones Que Le Hacen Sus Discipulos Dirá Lázaro Murió Y Me Alegro Por Vosotros De No Haber Estado Allí Para Que Creáis Pero Vamos A Él Para El Señor Lázaro Dormía Pero Para Que Lo Entendamos Dirá Que Lázaro Ha Muerto Tal Y Como Lo Hemos Demostrado Anteriormente Dirá También Que Se Alegra De No Haber Estado Allí Porque De Haber Estado No Hubiera Muerto El Amigo Sin Embargo Su Ausencia Le Va A Permitir Consumar Un Estremecedor Milagro Al Que Vamos A Asistir Con El Estupor Del Que Lo Vio En Vivo Y En Directo Un Milagro Portentoso Que Ha De Despertar La Fe Y Orar En Consecuencia Del Que Está Leyendo Lo Que Estoy Escribiendo Pero Que Cegará Para Siempre Los Ojos De La Fe Del Que No Quiere Tenerla Aunque Esté Contemplando Un Hecho Tan Trascendental Al Que Le Niega Voluntariamente Su Incuestionable Verdad Y Esto Si Que Es Un Misterio De Iniquidad En Virtud Del Cual El Que No Responde A Esta Oportunidad Se Hace Merecedor De Su Propia Condenación No Envió Dios A Su Hijo Al Mundo Para Juzgar Al Mundo Sino Para Que El Mundo Sea Salvo Por Él Quien Cree En Él No Es Condenado Quien No Cree Ya Está Condenado Juan 3 17 18 El Hijo De Dios Se Encamina Hacia Betania Ya Han Pasado Cuatro Días Desde Que El Ázado Murió Marta Cuando Yo Que Jesús Llegaba Salió A Su Encuentro Y Entre Sollozos Se Atreve A Hacer Un Cordial Reproche Al Que Reconocía Como Capaz De Haber Impedido La Muerte De Su Hermano Si Físicamente Hubiera Estado Allí Señor Si Si Estuvieras Aquí No Se Hubiera Muerto Mi Hermano No Estante Ahora Sé Que Cuanto Pidieres A Dios Dios Te Lo Otorgará Con 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 Palabras Marta Deja Entrever Que Cree Posible Que Jesús Pueda Resucitar A Su Hermano Ahora Ahora Mismo Solo Tiene Que Pedirlo A Dios A Su Padre Y Su Padre Dios Se Lo Otorgará Jesús Le Responde Resucitará Tu Hermano Ella Entiende Que Esta Resurrección Será Lejana Al Final De Los Tiempos Pero Lo Que En Verdad Está Sugeriendo Es Una Resurrección Inmediata De Su Hermano Le Dirá Sé Que Resucitará Cuando La Resurrección Universal El Último Día Pero Jesús Con Pausado Tono De Voz Y Gesto Sereno Le Afirmará Yo Soy La Resurrección Y La Vida Quien Cree En Mí Aun Cuando Muera Vivirá Y Todo El Que Vive Y Cree En Mí No Morirá Para Siempre ¿Crees Esto? Marta Con Una Emoción Incontenida Con Cásele Por La Boca Casi Gritándole Dirá Si Señor Yo Creo Que Tú Eres El Mesías El Hijo De Dios Que Viene Al Mundo Jesús Jesús Ya No Sigue Hablando Con Marta Le Ruega Que Dice A Su Hermana María Para Que Venga A Verle Dile Que La Espero Marta De Prisa Fue En Busca De Su Hermana María Le Dice El Maestro Está Aquí Y Te Llama Ella Con Cierto Nerviosismo Acelera Su Paso Para Llegar A Las Afueras De Betania Allí Donde Jesús La Esperaba Cerca Del Sepulcro Donde Estaba El Cadáver Corrompido De Su Hermano Ya Muerto De Cuatro Días Le Siguen Los Amigos De La Familia Que Suponen Que Esta Mujer Vuelve A La Tumba De Lázaro Para Seguir Llorando María Viendo A Inmensa Emoción No Pudo Contenerse Se Echa A Los Pies De Cristo Y En Un Río De Lágrimas Se Lamenta Señor Si Hubieras Estado Aquí No Se Hubiera Muerto El Hermano El Llanto Desconsolador De Esta Mujer El Llanto De Los Que Le Acompañaban Llegan A Los Oídos Del Hijo De Dios Del Hijo Del Hombre A Los De Este Hombre Que Se Estremece En Lo Más Profundo De Su Espíritu Se Conturba Y Se Ahoga Esforzándose Por Sostener Las Lágrimas Que Casi Le Afloran A Sus Ojos Divinos Y Humanos Dios Se Estremece Con El Dolor Humano Le Conmueve Hasta Su Médula Divina El Padecimiento Del Hombre Esto Es Un Misterio Inexplicable Cristo Siente Como Hombre Siente Un Temblor En Todo Su Cuerpo Embargado Por Una Emocion Que No Puede Contener Con La Voz Quebrada Con Un Nudo En La Garganta Pregunta ¿Dónde Le Habéis Puesto? Ven Y Lo Verás Le Dirán Los Amigos De Lázaro Y De Camino Hacia La Cueva Donde Se Encuentra El Cadáver No Puede Contener Su Emocion Y Entre Breves Sollozos Entrecortados Jesús Llora La Muerte De Lázaro Su Amigo Amiga Mía Amigo Mío Ahora También Toca Hacer Un Alto En La Lectura Echarse Para Atrás En El Sillón Del Despacho De La Mesa De Trabajo En El Sillón De La Sala De Estar De La Casa Y Reflexionar Sobre Estas Divinas Lágrimas Me Viene A La Mente Lo Que A Mí Mismo Me Ha Ocurrido Con Una Situación Similar Conocí Al Al Alcalde De Un Pequeño Pueblo De Mi Tierra Murcia España Un Pueblo Que Se Lama Sangonera La Verde Yo era El Ingeniero De Las Obras Que En El Pueblo Se Hacían Obras De Tuberías Y Depósitos De Agua Potable Mi Buen Amigo Lucas Tenía Un Cáncer Un Un Cáncer Y Yo Le Visitaba Con Alguna Frecuencia Con El Corazón Enjuto Por La Compasión Me Daba Una Gran Pena El El Con 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 Meridiana Y Lúcida Sabía Que Se Moría Y Pronto Yo También Lo Sabía Pero Hablábamos De Otras Cosas Del Trabajo De De Las Obras De La Política Etcétera Sus Pies Y Sus Manos Parecían Botas Sus Extremidades Estaban Hinchadas Como Globos Que Le Obligaban A Permanecer En Una Silla De Inválido Yo Le Encendía Un Pitillo Un Pitillo Para Él Y Otro Para Mí Y Hablábamos Lucas ¿Eres Creyente? Sí Rafael Soy Creyente Pero No Me Llevo Bien Con El Cura De Este Pueblo ¿Qué Me Dicen Lucas? ¿Qué Ha Pasado? Este Joven Ha Puesto Al Pueblo En Contra Mía Es Un Hombre Que Está Haciendo Mucho Daño No Te No No Puedo Decirte Más Lucas ¿Entonces No Te Asiste Nadie Espiritualmente? Sí Toda La Semana Me Visita Un Amigo Que Es Sacerdote Párroco De Otro Pueblo Que Me Confiesa Y Me Da La Comunión Muy Bien Lucas Mañana Te Regalaré Un Libro Que Trata De La Sábana Santa Y Un Rosario Te Compiere Rezar El Rosario Todos Los Días Que Puedas Adiós Lucas Hasta Mañana Al Día Siguiente Le Llevé Lo Prometido Otro Cigarro Una Buena Conversación Y Hasta La Vista Cierto Día Muy Poco Antes De Morir Lucas Tuve Que Hacer Varias Gestiones En Otras Obras En Otros Lugares De Murcia Se Me Hizo Tarde Y Montado En Mi Citroën Dos Caballos Me Dirigía A Mi Casa Con Una Gran Fatiga Ya Anochecía Pero Conforme Iba Llegando Me Remordía La Conciencia Por Dejar Ese Día De Ver A Mi Amigo Enfermo Estaba Agotado Pero No Pude Parar El Coche En La Puerta De Mi Casa Me Encamine Hacia Sangonera La Verde Casi Maquinalmente Y Y Ya De Noche Me Llegué A La Casa De Mi Amigo Hola Lucas Tú No Sabes Lo Que Me Ha Costado Llegar Hoy Hasta Aquí Él Con Con la Voz Grave Y Una Serena Sonrisa Me Sorprendió Con Estas Palabras Rafael Aunque Ya Se Ha Hecho De Noche Yo Sabía Que Tú Hoy Vendrías A Verme Estaba Seguro Que Vendrías Se Hizo El Silencio Puso Sus Ojos Sobre Mí Con Una Mirada Que No Olvidaré Jamás En Silencio Saqué El Tabaco De Mi Cazadora Le Encendí Un Cigarro Me Encendí Otro Y Dando Una Profunda Calada Puse Mi Mano Sobre La Suya Hinchada Como Una Bolsa De Agua Le Dije Amigo Mío ¿Cómo Te Encuentras? Lucas No Me Contestó Su Rostro Me Pareció Triste Pero Con Una Inmensa Paz Y Serenidad Parecía Que Se Estaba Despidiendo De Mi De Buena Gana Me Me Puse A Hacerle Preguntas Sobre Su Ejercicio Como Alcalde Sobre La Limpieza Del Sufragio Universal Sobre La Verdad Y La Mentira De La Política Me Dijo Que Yo Era Un Inocente Ciudadano Lejos De Entender Los Entresijos De Esta Actividad Que Se Mueve En Un Mundo De Ambición De Cirismo Y De Mentira Ya Era Tarde Se Pasó El Tiempo Sin Darnos Cuenta Lo Abracé Y Me Estremecí Le Dije Lucas Mañana No Puedo Venir Volveré Dentro De Tres Días El Día De Tu Santo Adiós Cansado Pero Con Enorme Satisfacción Me Volví A Casa Dormí De Un Tirón Al Día Siguiente A Trabajar No Me Acordé De Mi Amigo Lucas Al Otro Día Otra Vez A Trabajar Por La Mañana De Casualidad Cae El Periódico Local En Mi Mano Estoy Tomando Café Y Pasando Distraídamente Las Hojas De La Prensa Y De Pronto Se Me Subió La Sangre Al Cuello En Las Páginas Interiores Aparece Una Pequeña Noticia El El Al Y Al La Aparece Enfermedad Esta Madrugada El Entierro Será A Tal Hora Mi amigo se murió el 17 de octubre de hace ya más de 35 años Un día antes de su santo Con prisa cogí el coche Y con prisa llegué hasta el pueblo donde estaba el cadáver de mi amigo Entré en su casa, llena de gente Llegué entero, con dominio de mí mismo Pero al verme la hija de Lucas Prorumpió en un llanto sin consuelo Que me partió el alma Pues a gritos decía ¡Pobre padre mío! Aquí está el ingeniero Cuyo nombre, Rafael Pronunciaste antes de morir Sentí una conmoción por todo mi cuerpo Apreté los dientes Quise sujetarme Pero cuando vi a mi amigo amortajado Comencé a llorar como jamás he llorado Me salían las lágrimas como ríos incontenibles Y con voz agrietada Me lamenté profundamente diciendo No me has esperado, amigo Lucas Te has ido sin que yo me despidiera de ti ¡Cuánto lo siento, amigo mío! Lloré por la impresión que me produjo El lamento de la hija de Lucas A la vez que contemplaba la imagen del cadáver de mi amigo No pude evitar conmoverme Porque además sentí que algo de mí se había muerto La muerte me hizo llorar Se me anticipó la visión de mi último trance en este mundo Asumí, quizás, por primera vez en mi vida Que así me verían mis seres queridos Cuando Dios disponga a llevarme con él para siempre Conocí a mi amigo Lucas solo unos meses No más de seis o siete Pero su amistad es un tesoro Que guardo con todo el cariño del mundo Al poco fui trasladado a otros lugares de España Para seguir ejerciendo mi profesión En la ejecución de obras Me llegaron noticias De Sangonera la Verde El cura se casó con la maestra del pueblo Quizás mi amigo desde el cielo Intercedió por sus paisanos Y quiso Dios que otro pastor Un buen sacerdote Se hiciera cargo de los habitantes de este pueblo Cuya alcalde me ganó el corazón Para siempre Esperando que no haya perdido el hilo Ahora me vuelvo al relato evangélico Y comprendo mejor las lágrimas de Jesús Las lágrimas de este hombre Con sentimientos como los míos Por la muerte de un amigo Y la certeza De que esa muerte también Se consumará en él Y en mí El evangelio Anteriormente Ya nos ha mostrado Que el Señor Con solo creerlo Y a pesar de estar a distancia En otro lugar Pudo curar a Lázaro Justo Si hubiese querido En el momento de recibir el mensaje De sus hermanos Esta no era la voluntad de su padre Esta no era su voluntad Dios dejó a la naturaleza Que siguiera su curso En la penosa enfermedad de Lázaro Y como consecuencia Muere Y es enterrado Dios tenía otros planes Que no eran Los de Marta y María Hemos contemplado Con suma tristeza Las lágrimas de un hombre Y nos hemos identificado con él Continuamos Y nos disponemos a ser testigos De un acontecimiento Inaúdito Jesús Llega hasta la cueva funeraria Cuya entrada Estaba tapada Con una losa Está Estremecido A su alrededor Hay mucha gente A su lado Marta y María Y de pronto dice Quitan la piedra El corazón de Marta Se acelera en grado sumo No puede reprimirse ¿Qué va a hacer este hombre? Está aturdida Y le salen estas palabras Señor Ya huele mal Que es muerto de cuatro días Mientras Se oye el sonido ronco Del lento roce de la piedra Con la roca Jesús se dirige a Marta ¿No te dije Que Si creyeres Verás la gloria de Dios? La cueva está Expedida La piedra Corrida De dentro Se desprende Un olor húmedo Y nauseabundo La gente está Petrificada No se pierde detalle ¿En qué va a quedar esto? En un silencio sepulcral Se oyen las palabras de Cristo Mirando al cielo Y con los brazos alzados Padre Padre Gracias Te doy Porque me oíste Yo ya sabía Que siempre me oyes Mas lo dije Por la muchedumbre Que me rodea A fin de que crean Que tú Me enviaste Cristo Invoca a Dios Como Padre suyo Que siempre lo escucha Afirma tal verdad Para que a su vez Lo oiga La muchedumbre Que lo rodea Se dispone A ejecutar Un acto divino Que consumará Con el pronunciamiento De unas palabras humanas Oídas y entendidas Por oídos humanos De los hombres y mujeres Testigos presenciales De este inaudito acto Cuya verdad histórica Se ha transmitido Y se transmitirá De generación en generación Hasta el final de los siglos Una verdad Objetiva e irrefutable En virtud de la cual Jesucristo reclama la fe De cualquier hombre Que se dé por enterado De este acontecimiento Comprobado y cierto Y por tanto Reclamar la fe En que el Dios En el que nos movemos Y existimos Ha enviado a su Hijo Al mundo Para que todo el que crea en él Alcance la vida eterna Ahora Cristo Se vuelve hacia la entrada De la cueva funeraria Y a voz en grito Que sonó como un trueno En el oído De los presentes Dijo Lázaro Ven afuera El difunto salió a la vista De todos Atado de pies y manos Con vendas Con un sudario Que le envolvía el rostro Un escalofrío Indescriptible Recorrió la espina dorsal De todos Se oyó Una admiración Como si fuera Una sola voz Que parece oírse todavía En el espíritu De los que estamos leyendo Este pasaje del Evangelio Un supremo Un supremo estupor Invadió el alma De aquellos privilegiados testigos De semejante milagro ¿Quién es este hombre? Se preguntaban En lo más íntimo De su razón y conciencia Y nosotros A dos mil años vista Nos hacemos esta misma pregunta Pero ¿Quién es este hombre? Claros como la luz del sol Estos son los hechos históricos Reales y verdaderos Que ponen a prueba La fe en Jesucristo ¿Qué más pudo hacer Para que creamos en su palabra? Esta pregunta se la hago A la lectora o al lector Que se considera no creyente O que se considera creyente Y no practicante Si ha leído con atención Ahora es el momento De tomar una decisión Que le va a poner En situación de elegir Un comportamiento De cara al final De su existir En este mundo Amiga mía Amigo mío Usted Puede decirse A sí mismo Comprendo Que hasta hoy No he sido consecuente Con la fe que manifiesto Profesar Y acepto El mensaje divino Con el que Dios Me interpela el alma Ordenando Los acontecimientos Los acontecimientos Para que yo Haya leído Y entendido Este portentoso milagro De su hijo Y en virtud de lo cual Me sale del corazón Un Padre mío Perdóname Con el que vuelvo a comenzar Tratando de practicar el amor Con el agradecimiento A quien me ha estado Esperando Toda la vida Gratitud 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 A este Padre mío Que me ha hecho Por fin Reconocer al hijo De sus entrañas Que tanto Ha dado Por mí Pero también Se puede decir He leído He entendido No tengo duda Alguna Considero Con toda mi razón E inteligencia Que este hecho Ejecutado En determinado Tiempo Y en determinado Lugar Es un hecho Verídico Incuestionable Y del cual Solo se puede sacar La consecuencia De que este hombre Jesucristo Consumó Una resurrección De un muerto Ya Podrido Una facultad Que considero Absolutamente Imposible Que se pueda dar En otro hombre Sé A ciencia cierta Que no Ha habido Ni hay Ni habrá Hombre Alguno Que en virtud De su propia facultad Y por sí mismo Sea capaz De hacer Volver A la vida El cadáver Corrompido De otro hombre Por tanto Asumo La divinidad De Jesucristo Acepto Con absoluta Libertad Y con plenitud De conciencia De facultades Psíquicas Y morales Que Jesucristo Es el eterno Hijo de Dios Sin embargo Con la misma Voluntad Soberana Con el mismo Libre Albedrío Escojo Mi estado De tibieza O de Consumada Meligerancia Contra Dios Contra su Hijo Contra su Iglesia Me niego A creer En lo que Está en meridiano Como la luz Del sol Y en consecuencia Acepto Desde ya Mi posible Condenación Porque Es lo que Quiero Se puede dar En cualquier persona Atitud Semejante Pues sí Se puede dar Y de hecho Se da En una medida Desconcertante En un misterio De iniquidad Inexplicable En una medida Incomprensible Para la razón De un bien nacido La vida De una mujer De un hombre Con relación Por ejemplo Al tiempo Que los científicos Especulan Sobre la edad Del ser humano Es un instante En la era Antropozoica Apareció Realmente El hombre El Homo Neandertalensi Y el Homo sapien Y de este comienzo Nos separan Tres millones De años De la formación Del planeta Tierra En el Periodo Precámbrico Nos separan Cuatro mil Seiscientos Millones De años En el marco Teórico Del Big Bang Al universo Se le atribuye Una edad De entre Catorce mil Y veinte mil Millones De años Contemplemos Cien añitos De vida En este mundo ¿Qué supone Esta edad Con las cifras Anteriores? Es evidente Y No le descubro Nada A quien me está Leyendo Que cualquier Ser humano Asume En lo más Profundo De su ciencia Y Conciencia Que estas Cifras Son Menos que nada Comparadas Con la Eternidad Así como suena La Eternidad La Misma En la que Fijas tu alma A la hora De la muerte En sus Buenas O malas O malas Disposiciones La vida Es Solo Un Suspiro Lo que Dura el Tiempo De decir Te odio Con toda Mi alma Padre Mío O decir Te amo Con toda Mi alma Padre Mío Cada No tenga Otra Oportunidad Postdata Amigo Lázaro Al final Del tiempo En ti Se dará Una verdad Con la que Dios Padre Glorificó A Dios Hijo Has tenido Que morir Dos veces Y dos veces Serás Resucitado Tengo Muchas Preguntas Que hacerte Pero esto Lo dejamos Para otro La ocasión Mi Dios Es un Hombre Que tiene Sentimientos Aquí Lo contemplo Llorando Lo volveré A ver Llorando Cuando Entra Triunfalmente En Jerusalén Otras veces Lo veré Gimiendo En su Espíritu Como Me lo dice Marcos 8 12 Otras veces Lo veré Entristecido Como Me muestra Marcos 3 5 Otras veces Lo veré Turbado En Juan En Juan En Juan 12 27 Otra vez Lo veré En agonía Sudando sangre Y quizás También Llorando Lágrimas De sangre En Jesús Por último Pregunto A quien Se Examina Pregunta ¿Sabría Decirme En qué Ocasiones Dice Manifiestamente El Evangelio Que Jesús Está A punto De llorar Por la Emoción Que le Embarga A El Señor Se emocionó Al ver llorar A la Viuda De Laín También Se emocionó Al ver llorar A María La hermana De Lázaro Se emocionó Camino Del sepulcro De Lázaro Se emocionó Cuando Descubre A Judas B El Señor Se emocionó Camino Del Calvario Al ver A las mujeres Llorar Sobre Él Se emocionó Al oír Al buen ladrón Al entregar A su madre Al discípulo Que tanto amaba C El Señor Se emocionó Cuando Sus discípulos Volvieron Plenos de gozo De predicar El Evangelio Se emocionó En la despedida De la última cena Se emocionó Cuando Judas Lo vendió Con un beso En Gesemalí Más ¿No? Que tú Es El Señor Él 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 Él